Mientras tanto, hemos visto, por ejemplo, como el señor Girauta ha publicado el siguiente vídeo que habla de una fundación que se llama Pie en Pared, en el que dice que creemos que el cambio de gobierno no es una meta final, sino una etapa obligada para poder empezar a ventilar, a airear, esta sociedad que lleva demasiado tiempo sometida a un experimento de ingeniería social de la izquierda. Vamos a escuchar el vídeo y a continuación nos va a hablar don Marco de Quinto. La asociación Pie en Pared, ante la próxima convocatoria electoral, se reitera en la importancia capital de arrebatar la hegemonía cultural a la izquierda. Por eso pedimos el voto para quien de manera clara y decidida se comprometa con la guerra cultural. Más allá de un cambio de gobierno, se trata de arrancar de raíz los prejuicios, los sesgos y la superioridad moral de la izquierda. Acabar con su hegemonía cultural no significa sustituirla por otra de derechas, sino establecer como hegemónicos los principios de la democracia liberal. Pues tenemos para hablar de Pie en Pared y de este vídeo y de este mensaje, tenemos al otro lado de Sky, a don Marco de Quinto. Buenas noches, don Marco, ¿cómo está usted? Buenas noches, Jesús Ángel, ¿qué tal? Con un placer tenerle. Don Marco, estamos hablando de que Pie en Pared no solo habla de un cambio de gobierno, sino también habla de que la sociedad civil se tiene que movilizar para reivindicar sus derechos y que no crea que los derechos es algo que ya ha estado conquistado, sino que hay que luchar día a día, porque si no, la clase política los engulle, los coloniza, ¿no? Sí, hay una situación muy curiosa. Esto además lo explicaba en su libro Cayetana Álvarez de Toledo, en esta teoría del tablero inclinado. Es decir, para que en España gobierne la izquierda, de alguna manera, basta que la derecha se salte un semáforo en rojo. Se salta un semáforo en rojo inmediatamente, moción de censura, etcétera y tal. Pero para que la derecha vuelva a recobrar el gobierno, no basta que la izquierda se salte un semáforo en rojo. Se tiene que saltar 20, 25, que atropellara a toda la gente de la acera y entonces hay una posibilidad de recuperar de nuevo el gobierno. Y esto se debe a que, de alguna manera, la ingeniería social que ha hecho la izquierda durante décadas e incluiría durante el gobierno de Rajoy, que ha permanecido, pues hace que tengamos un país sociológicamente que está, de alguna manera, contaminado de socialismo en todas partes. Entonces, solamente, al final, los ciudadanos dan el gobierno a la derecha cuando ya la situación es absolutamente caótica, cuando se han saltado todas las líneas rojas, cuando han asaltado las instituciones, el poder judicial y cuando resulta, pues bueno, que a nivel económico, pues somos el país el último en salir de la crisis, etcétera. Entonces, la derecha tiene esa oportunidad. Pero, lógicamente, el problema no está ya en el cambio del gobierno. Es decir, vale, está muy bien que cuando en épocas desesperadas siempre de nuevo el gobierno retorna hacia quien se supone que va a gestionar bien la economía. Pero esto va más allá de la economía. Lo que se trata es, de alguna manera, de desprogramar esta sociedad. Se trata de volver a comentar a la gente de la racionalidad, de quitar todos esos arquetipos y toda esa basura, de alguna manera, introducida en el cerebro de la gente por parte de la izquierda. Y eso es lo que es la guerra cultural. Luego, por eso digo que no basta con un cambio de gobierno, que está muy bien, por supuesto, esto es imprescindible y es necesario. Pero, aparte de esto, hay mucho trabajo que hacer para que la gente, de repente, abra los ojos y vea realmente lo que ha sido el socialismo, lo que es el socialismo y, bueno, y de alguna manera tenga unos elementos críticos superiores a los que tiene en estos momentos. Y, señor De Quintos, ¿usted cómo opina? ¿Cuáles serían las primeras medidas que tendría que tomar un gobierno que entrara de centro-derecha para acabar con esa ingeniería social de la izquierda? ¿Y cuáles serían también las medidas que el movimiento que usted representa tomaría para que realmente eso fuera efectivo? Hombre, yo hay unas medidas, las primeras que yo tomaría si en estos momentos estuviera la política activa y, desgraciadamente, tengo mucho miedo a que no se tomen, que son primero auditar absolutamente todo lo que ha sucedido durante estos últimos cinco años. Esto es absolutamente crítico y vital. Y no mirar hacia otro lado ni tener ningún tipo de arreglo con el Partido Socialista. Una de las situaciones peores que yo veo dentro de la escena política primero sería, por supuesto, que el Partido Socialista pudiera reeditar este gobierno Frankenstein, que en estos momentos nos está gobernando. Eso sería una pesadilla absoluta. Pero yo creo que otro problema sería el que el PP ganara y gobernara gracias a la abstención del PSOE. Y voy a comentar por qué creo que esto es un problema. Porque si gobernara gracias a la abstención del PSOE, yo creo que esa abstención nunca sería gratuita. Es decir, el PSOE le vendría muy bien, pues diría, mirar qué generosos somos, que hemos conseguido que no gobierne el PT con la ultraderecha gracias a nuestro sacrificio. Bueno, si ese sacrificio tiene un precio, que es, por ejemplo, el que no se investigue qué ha pasado con los fondos europeos, qué ha pasado con el marido de Nadia Calviño, que de alguna manera estaba metido en el reparto, que no se investigue qué ha pasado con Marruecos, que no se investigue dónde están las maletas de Delsi, que no se investigue todas esas cosas, sería un desastre. Yo prefiero mil veces que el PP gobierne con el apoyo de alguien que no sea el PSOE y que lleve una labor de auditoría y de investigación de todo lo que ha pasado en estos cinco años. Y, desgraciadamente, a mí me da mucho miedo lo que ha pasado en Cantabria, porque en Cantabria el PP, que podía perfectamente haber hecho un pacto con Vox y haber investigado todo lo que ha sucedido en Cantabria durante estos años con el gobierno de Revilla, pues, sin embargo, ha cogido y ha aceptado el gobernar con la abstención de Revilla. Y me temo mucho que el precio que ha pagado el PP con eso es no investigar las corruptelas en estos momentos que pueden haber sucedido en ese gobierno. Yo creo que España lo que necesita es realmente erradicar el sanchismo. España lo que necesita es levantar las moquetas, ver todo lo que ha sucedido y realmente a ver si le damos un respiro a esta democracia y vamos a desconquistar o a reconquistar para la independencia todo lo que son las instituciones de las cuales se ha apropiado el Partido Socialista Obrero Español. Y creo que eso no se puede hacer si gobierna el PP gracias a que le permite gobernar el PSOE. Si no, si gobierna el PP, pues con el apoyo, por supuesto, de partidos como Vox. Pues esperemos, esperemos que lo que usted propone, pues, lo cumplan o haya ese gran cambio, esa gran reforma. Será difícil. Será difícil, pero hay que pedirlo y hay que insistir porque si no, como bien dice, lo que va a suceder en España, que con el siguiente cambio de gobierno se lo dejaremos todo a la izquierda preparado para el golpe final.